Llevas en los ojos acuarelas, universos, primaveras Eres como el ruido de las olas, guíame hacia el norte Nos comunicamos con la mirada, no me digas nada, no me digas nada Quiero recordarlo todo, pero todo me da vueltas Imágenes nuestras, imágenes nuestras, imágenes nuestras Llevas en los ojos acuarelas, luces verdes, naranjas, celestes Dejaré pasar las estaciones, llegando a tu casa, en la plaza de las flores Nos comunicamos con la mirada, no me digas nada, no me digas nada Quiero recordarlo todo, pero todo me da vueltas Imágenes nuestras, imágenes nuestras, imágenes nuestras Quiero recordarlo todo, pero todo me da vueltas Imágenes nuestras, imágenes nuestras, imágenes nuestras